saludos mi gente saben que les habla el único el inigualable el enigma de la lucha libre para todos sobre lucha libre cuyos administradores son jesús vargas y cladis ortiz claro que sí bueno mi gente antes de comenzar con una de mis sesiones que son las más favoritas tanto en youtube en facebook en todos lados pues les tengo gratas noticias tenemos auspiciadores no van a auspiciarse allá o allá o allá aquí es que están comenzando los auspiciadores así que antes de pasar con mi sesión pasemos a los auspiciadores ya puedes buscar en facebook el grupo knockout universal para los amantes y no tan amantes del deporte del boxeo ahí se hablará del pasado presente y futuro de ese gran deporte del boxeo ahí pueden pertenecer cualquier tipo de persona sea conocedor no conocedora pueden estar boxeadores boxeadoras todas las empresas de boxeo en fin ahí vamos a hacer una gran familia así que busca ya el grupo knockout universal el cual se hablará de boxeo ahí se pueden publicar carteleras fotos todo lo conseniente al tremendo deporte del boxeo recuerda buscar knockout universal en facebook con su administrador este que les habla jesús vargas te espero qué estás esperando para ser parte de la familia del grupo de facebook todo sobre lucha libre si todo sobre lucha libre en el cual verás no tan sólo empresas reconocidas de lucha libre si no todo tipo de empresa alrededor de todo el mundo verás fotos del pasado presente y futuro de la lucha libre verás todo tipo de compañía de lucha libre porque aquí respetamos a todas las compañías por igual sean luchadores reconocidos como no tan reconocidos así que qué esperas a este parte ya del grupo de facebook todo sobre lucha libre a y recuerda que también estamos en youtube te esperamos estás o vives en el barrio cotolaborel de ponce o vives cerca de él necesitas productos de primera necesidad pues no busques más porque en cotolaborel tenemos colmado los gemelos sí colmado los gemelos en la calle llorenz torres número 17 en el barrio cotolaborel de ponce atendido por su dueño alberto ortiz con los horarios muy convenientes de lunes a jueves de 8 de la mañana a 8 de la noche lunes a jueves 8 de la mañana a 8 de la noche viernes 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y domingos de 10 a 6 si colmado los gemelos atendido por su propio dueño alberto ortiz para más información los teléfonos 7 8 7 8 40 38 63 7 8 7 8 7 8 40 38 63 los esperamos y recuerden cuando pasen por allí digan que vieron el anuncio aquí en todo sobre lucha libre y en las sesiones de el enigma ¿estás buscando en facebook un buen grupo de animales? pues mira aprovecha ahora y entra a animal lovers amantes de animales animal lovers amantes de animales donde encontrarás noticias, videos, si se te perdió un perrito lo puedes publicar si deseas adoptar lo puedes publicar todo lo que sea relacionado a animales menos las ventas de animales porque ahí está estrictamente prohibido las ventas de animales porque creemos en la adopción y no en la compra así que busca ya en facebook animal lovers amantes de animales te esperamos a que seas parte de nosotros muy pronto buscando diversidad de una página por ejemplo te gustan los deportes el entretenimiento los vr games y todo tipo de juego de todo tipo de consola o equipo no busques más porque lo encontrarás en facebook se llama clodson sports entertainment clodson sports entertainment clodson sports entertainment clodson sports entertainment buscalo en facebook los presidentes son el presidente elion guerrero y el vicepresidente el tío mingo así que entra ya y disfruta de lo nuevo en cuanto a lo nuevo en cuanto a entretenimiento se refiere lo nuevo en cuanto a entretenimiento se refiere y entretenimiento música vr games y como les dije todo tipo de videojuegos de consolas así que muy muy atento a esta página que ustedes van a ver cómo va a crecer como la espuma así que presidente elion guerrero vicepresidente tío mingo donde más vas a encontrar variedad claro está clods son en facebook sport and entertainment y también estamos en youtube cualquier cosa pueden decirle que vieron el anuncio aquí en las sesiones de el enigma de la lucha libre saludo a mi gente les habla el enigma de la lucha libre vuelvo y repito la navidad el duende enigma el que se va a encargar de que santa croc le traiga los mejores regalos a los crudos y soy el duende enigma por lo menos en esta época navideña representando el grupo todo sobre lucha libre cuyos administradores son mi jefe jesús vargas y su esposa gladys ortiz en este momento quiero traerles a ustedes un mensaje enigmático que debí haber traído hace un tiempito atrás pero les voy a explicar el porqué no lo hice vamos por parte este mensaje para la wwh world wrestling heroes quiero aclarar no tengo nada en contra de esta compañía pero hay ciertas cosas que hay que hablarla el día 19 de noviembre esta compañía hasta el momento hasta el momento dio lo que podemos pensar su última cartelera no sé si en diciembre tirarán otra pero por lo menos el 19 de noviembre tiraron una cartelera llamado terror en aguilita que es un sector del del pueblo de juana díaz acá en puerto rico el a los tres días o sea martes 22 el señor joe fender uno de los dueños de la compañía le escribe al tío mingo solicitándole los vídeos de ese día porque pues tío mingo firma los vídeos pero tío mingo siempre los firma lo que se llama el doble down que es el doble down doble down es desde la mitad de la lucha hasta el final no la lucha completa de cualquier manera ese momento tío mingo se encontraba conduciendo su auto abrió su inbox de facebook pero no leyó el mensaje aparentemente como siempre pasa nada más que de uno abrir el inbox pues claro está la otra persona se da cuenta si lo leíste o no voy a buscar por aquí porque quiero leer textualmente no le voy a quitar ni le voy a añadir lo que escribió el señor joe fender y dice así ya veo que vieron el mensaje y no responden eso significa de que no quieren ayudar no se molesten en hacer un reportaje de la cartelera de nosotros creo que se acabó la conexión aquí adiós señor fender yo no sé qué mosquito le pico ese día yo no sé los problemas personales que usted tenga en la vida real con el señor super rayo si es que tiene alguno pero me imagino que sí pero esto que dice aquí que significa de que no quieren ayudar yo ofenden cuantos mensajes yo no te enviado para que nos encontremos para hacer entrevistas para hacer unas historias que de verdad tengan relevancia no como las historias me van a perdonar no como las historias que ustedes hacen que comienzan una historia y después la terminan sin sentido y es la realidad no se molesten hacer un reportaje de la cartelera de nosotros mire reportaje eso se llama dejando las cosas claras que la hace el tío mingo y este servidor el tío mingo no estaba haciendo desde hace un tiempito dejando las cosas claras él estaba atrasado inclusive con otras empresas por problemas personales y problemas profesionales de hecho ese día el referí Nelson el día 19 llamó a elio guerrero presidente de clorzón para que sirviera de árbitro y él le dijo que no porque él tiene una condición actualmente que sufre de la espalda y sufre de una rodilla y dijo que no podía si eso molesto no molesto yo no lo sé hasta el momento pero yo ofender hasta ahora yo no quería hacer ningún mensaje porque yo le estaba dando tiempo que usted se disculpara y por lo que veo han pasado varios días y de verdad de verdad usted no no se ha comunicado por inbox ni nadie nadie en particular hoy es día 7 7 de diciembre mire todo lo que pasó desde el 22 de noviembre hasta acá bastante tiempo que les di de recapacitar de ser profesionales de ser corteses y de que los problemas esos son problemas suyos y no tiene nada que ver ni con todo sobre lucha libre ni tampoco con clorzón pero una queja que tengo y esto lo quiero hacer saber al personal de dicha compañía no a la gerencia ustedes desde un principio tienen unas historias que definitivamente son malísimas malísimas me explico supuestamente el concepto de ustedes era que la compañía iba a hacerle solamente superhéroes si porque la compañía a los técnicos le llama superhéroes y a los rudos le llama villano pero ustedes sacaron un poster o un afiche en la cual habían fotos de personas de villano el tío mingo le entrevistó a super radio de feri nelson pidiendo una explicación de verdad que la explicación no me convenció pero ahí le vamos luego de esto ustedes hicieron un vídeo que ese vídeo existe que no lo pueden negar que supuestamente ustedes hicieron una historia como de que la compañía tenía tres dueños y ustedes saben muy bien que una compañía no puede tener tres dueños porque un 100% no se divide entre 100 o uno de ustedes tiene por lo menos un por ciento más de la compañía o desde el principio ustedes no pensaron en eso y allá ustedes continuamos con los horrores si porque lamentablemente hay que admitirlo son horrores lo que ustedes han cometido la primera cartelera el señor joe fender así por no sé porque le dio la gana arremetió contra uno de los técnicos si no me equivoco es el ninja fue el ninja y lo ayudó el clan de los payasos que claro está la gente nueva no sabe la no sabe la relación que hay entre ellos pero esto viene de la pasada me pasada empresa perdón que se llamaba la pw que dicho sea de paso yo no sé por qué ustedes quieren revivir feudo cuando ya esa compañía cerró y ustedes aparente y alegadamente tienen una compañía nueva pero allá ustedes luego en lo que quiero decir es que no hubo videos de un cambio de personalidad de joe fender antes de la cartelera ni después de la cartelera él dio una explicación como vuelvo y repito que no convencía a nadie ya a la segunda cartelera sin más ni más que la llamaron la caída de un superhéroe hasta un niño de cinco años podía saber que iban a traicionar la superhéroe sin explicación ninguna ahí sabe pero esas son las famosas historias luego de eso siguieron los horrores claro está número uno hicieron un video en la cual superhéroe se encontraba en sus oficinas y entre estas cosas vuelve a repetir tres traiciones que era que venían de la pw vuelven al pasado luego de esto superhéroe da un puño en la mesa y luego de eso él dice que no quiere saber más de lucha libre estamos hablando de un superhéroe que nosotros habíamos indicado que él tenía heridas internas pero por lo que se ve o es que de verdad tiene superpoderes y se curó rápido o no les importó cuando dijimos heridas internas porque nunca presentaron un video de superhéroe convaleciendo ni con... como le puedo decir ni con cuellera ni en un hospital ni en una cama nada, nada, nada como le iba diciendo superhéroe luego que da ese puño en la mesa dice que no quiere saber más nada de lucha libre para... adelantar un poquito luego hicieron un video en las oficinas de Joe Fender en las cuales Joe Fender estaba haciendo unos cheques de liquidación para despedir a varios de los superhéroes tampoco se explicó que Hyo pasó con esos cheques no se explicó nada tampoco hubo un video de celebración por lo que le hicieron a Super Hyo da la casualidad que a lo último entre el jefe y Nelson diciendo dos cosas número uno que a él no lo podía despedir nadie porque él tenía una cláusula en su contrato que solamente Super Hyo lo podía votar ¿explicaron algo de eso? nada también digo que Super Hyo va a aparecer en la próxima cartelera cuando Super Hyo en el otro video había dicho que no quería saber nada de la lucha libre wow no se que paso ahí se le fue el avión como uno dice este servidor hizo un video entrando a la oficina de Super Rayo haciendo lo que me dio la gelísima gana Super Hyo parece que no le importó nunca dijo absolutamente nada para que vean los horrores pues la próxima cartelera fue la de que se suscitó un campeonato y entre otras cositas Super Hyo apareció e incluso inclusive luchó con heridas internas de verdad que que me quedo me quedo sin palabras luego de eso pues vinieron unos supuestos videos explicando ciertas cosas y ese sábado 19 de noviembre Super Hyo no apareció en cartelera según mi fuente firmaron un video en la cual le dieron o sea los villanos le cayeron encima a Super Rayo y por eso fue que Super Rayo no apareció en esa cartelera todavía estoy esperando ese video ya no lo pongan porque ya no va a tener sentido nunca pusieron dicho video otro horror y para los muchachos que están en la empresa yo sé que ustedes quisieran más cartelera yo sé que ustedes quieren bregar pero les voy a dar un consejito si lo quieren seguir bien y si no también vuelvo y digo no tengo nada en contra de World Wrestling Heroes miren ustedes tienen otros personajes que ustedes han estado en otras compañías si ustedes ven que la WWH no está funcionando miren pidan volver a las otras empresas que yo sé que los van a recibir pero quiero decir ciertas cositas Black Blade cuando uno hace un lazo vaquero mi recomendación no es estirar el brazo y que tu oponente venga y choque con el brazo como si fuera un lazo vaquero consejo clan de los payasos payaso feliz se supone que siempre te estés riendo payaso triste se supone que siempre estés llorando payaso enojado no sé cómo se llama se supone que siempre estés enojado y nunca lo hacen a menos que uno no se lo grite y cuidado porque el 19 de noviembre Domingo y este servidor le gritamos que cayeran en personajes nada terrorífico anteriormente se conocía el cartel de Fejagut nunca se explicó que yo sepa dónde está Fejagut qué pasó con Fejagut pues ahora es el cartel del terror en no sé en mis palabras como que eso te afecta a terrorífico porque debieron haber hecho una historia de por qué ahora es el cartel del terror eh Stroke y Warlock ustedes merecían una historia de dos hermanos enojados molestos hacer una serie de videos pero no tirarlos a luchar tan rápido hasta Warlock pudo haber hecho como hacía en la WWE que mira yo no quiero pelear con mi hermano es mi hermano lo quiero lo aprecio pero nada los horrores de la WWE Strongfire necesita un poquito más de dominio en el micrófono recomendación que te doy Sojo Justiciero cuando salgas a cantar especie de karaoke aprendete las canciones te lo recomiendo niña buen personaje no te lo quito pero necesitas cuando entres a ring hacer más cata porque para eso son los ninjas eh no tengo nada que decir sobre Capitán Mack muy buen trabajo eh Jefery Nelson buen trabajo por lo menos yo espero que no se enojen conmigo pero esas son recomendaciones que yo les quiero dar a cada uno de ustedes para que ustedes hagan un mejor trabajo bueno esto es todo por el momento lamentablemente pues debido a lo que escribió el señor Joe Fender de que creo que se acabó la conexión aquí adiós pues entonces adiós no puedo hacer nada eh ya no tendrán más exposición ni en todo sobre lucha libre ni en en Closon ustedes mismos se lo buscaron eh cuando digo ustedes me refiero a Joe Fender y me imagino o sea no me engañen me imagino que tú Joe Fender tienes problemas personales o profesionales con Super Hayo una de las cosas que voy a decir y lo voy a decir de corazón Super Hayo me parece poco creíble de que cuando Tio Mingo fue donde ti a preguntarte la dirección de Joe Fender tú dijera si yo sé que él vive en Juan a Díaz pero no sé donde vive eso no se lo cree nadie Super Hayo ustedes de la PW ustedes están juntos no me digas tú a mí que tú no sabes donde vive Joe Fender o sea imposible si total Tio Mingo no iba a insultarlo ni nada si sencillamente quería saber por qué Joe Fender escribió eso porque a estas alturas no ha pedido disculpas parece que poco le importa la promoción allá ustedes una cosa les voy a decir si siguen así no creo que duren mucho y miren apréndanse en algo la fanaticada se respeta y haciendo horrores de historia que de verdad no tienen ningún sentido y ustedes la quieren terminar a lo loco no van para ningún lado ya lo dijo el pasado dueño de la PW Metal se acuerdan que siempre estaba que el barco se hunde el barco se hunde pues yo creo que el barco de ustedes se está hundiendo sigan así sin querer dar cartelera o no sé qué pasa con las carteleras pero una compañía así vuelvo y repito ustedes quieren hablar mucho de los feudos del pasado hay sí fanaticada de la PW pero ustedes también tenían que enfocarse en la fanaticada nueva que no conoce nada de la PW pero a ustedes parece que lo único que les importa es la fanaticada de PW lamentablemente vuelvo y repito si siguen así los veo en mal camino por el momento esto es todo para resumir ya no daremos más promoción a la WWH a menos que no nos pidan disculpas porque vuelvo y te repito a Jesús le enviaste más de 20 excusas diferentes de porque no estaban dando cartelera se supone y la lógica dice que tiene que ser una sola explicación no 20 excusas sí porque eran excusas como tú vas a decir 20 20 razones por las cuales tú no tú no este tú no o sea la compañía no estaba dando las carteleras y vuelvo y te repito que no nos quieren ayudar este servidor bastantes videos que le enviaba pidiéndoles entrevistas pidiéndoles hacer mejores historias ustedes las ignoraban lo único que decía Super Rayo es tremenda idea la voy a consultar con el Booker y me van a disculpar y lo digo con todo respeto o el Booker no sabe hacer historia yo te recomiendo Booker con todo respeto o que mire un poquito más la WWE para que cojas ideas o te leas un par de tirillas cómicas en inglés los cómics para que tú aprendas las buenas historias que hay de superhéroes y villanos porque te lo digo muy sinceramente hasta el momento las historias han sido chavacanas las historias han sido definitivamente horribles sin ningún sentido o sea voy y repito nosotros queremos ayudar que tú dices que no nos quieres ayudar por el simple hecho de que pasaron 3 días y no te mandaron los videos eso es cosa de niño eso es cosa de antiprofesional vuelvo y repito la fanaticada merece un respeto hasta la próxima que nos vemos en el próximo video